Política sexual. Kate Millett. Parte segunda. Capítulo cuatro. La contrarrevolución. 1930 a 1960. Política reaccionaria. Parte uno. Modelos ofrecidos por la Alemania nazi y la Unión Soviética. La primera fase concluyó con una serie de reformas en lugar de conducir a una auténtica revolución. Esta hubiese tenido que asentarse sobre una transformación social verdaderamente radical, es decir, sobre la alteración del matrimonio y las familias tradicionales. Sin ese cambio resultaba imposible erradicar los males que los reformistas consideraban más perniciosos. La impotencia económica de la mujer, la duplicidad de las normas éticas, la prostitución, las enfermedades venéreas, la unión conyugal coercitiva y la maternidad y paternidad no deseadas. Una revolución sexual consumada habría terminado con el sistema patriarcal, extirpando esa ideología cuya principal manifestación y fuente de alimentación es la socialización desigual de los sexos, conseguida tanto en el campo de la posición como en el temperamento y el papel sexual. Ahora bien, pese a que la ideología patriarcal sufrió cierta erosión y a que el mismo patriarcado fue objeto de algunas reformas, se mantuvieron en pie los pilares del orden social establecido. Puesto que la mayoría de las personas eran incapaces de concebir otro tipo de organización social, no parecía haber más alternativa que elegir entre la perpetuación del sistema inveterado y el caos. De acuerdo con un investigador contemporáneo, para los conservadores, el orden social no requería la subordinación de la mujer, sino más bien una estructura familiar apoyada sobre tal subordinación. Por último, se creía que el patriarcado constituía una condición indispensable del sistema familiar. En las economías conservadoras caracterizadas por la competencia más agresiva, el hogar parecía encerrar en sí los últimos vestigios del sentimiento humano y las emociones colectivas. Así, la subsistencia de la intimidad familiar parecía representar la única vía de salvación a la que podía aferrarse una sociedad sumamente reacia a traspasar los límites de la familia nuclear. Criticable, tanto por su carácter egocéntrico como por su función antieconómica y su ineficacia. Hay que reconocer que, desde el punto de vista ideológico, la familia patriarcal es la mano derecha del Estado. Aún cuando los cabezas de familia son súbditos e incluso vasallos, en ciertos casos, del Estado, los demás miembros de esta familia son, a su vez, súbditos o vasallos de aquellos. Por consiguiente, los gobiernos autoritarios demuestran un interés especial por preservar el patriarcado y el clima de los estados fascistas y dictatoriales se distingue por la poderosa influencia que en ellos ejercen las normas patriarcales. En la Unión Soviética se impuso de modo gradual una forma distinta de totalitarismo, al ir perdiendo terreno la revolución sexual que en dicho país había llegado a implantarse a gran escala. Como la cohesión de la familia patriarcal se apoya sobre todo en la dependencia económica de la mujer y de los hijos, resulta casi imposible alcanzar en ella la igualdad económica, por lo que cabe afirmar que su unidad no depende tanto de sus vínculos emocionales cuanto de su entidad económica y legal. Por último, conviene subrayar que la familia nuclear moderna, que respeta la división tradicional de funciones, mantiene la supremacía masculina, asignando al varón las actividades propiamente humanas y a la mujer las labores domésticas y el cuidado coercitivo de la prole. De esta división deriva, inevitablemente, la diferenciación de la posición de acuerdo con el sexo. La manipulación oficial de la familia llevada a cabo por los gobiernos de dos sociedades radicalmente distintas, la Alemania nazi y la Rusia soviética, facilita, en cierto modo, un paradigma que puede ayudar a esclarecer los problemas planteados en otras naciones por la revolución sexual. En Alemania, el Partido Nacional Socialista reclutó sus primeros y más firmes partidarios entre un grupo de veteranos de guerra resentidos. Su ideología se caracterizó, en consecuencia, por el chauvinismo patriótico, social y racial que correspondía a tal base política. Los sociólogos e historiadores han descrito el Estado nazi como un retorno a la solidaridad tribal y a la formación de grupos cerrados sobre sí mismos. Muy probablemente, constituyó, además, el esfuerzo más deliberado de la historia por reavivar y consolidar las condiciones patriarcales llevadas a sus consecuencias extremas. Cada uno de los miembros del sistema tribal encabezados por el Führer era, a su vez, dueño y señor de los miembros que componían la célula tribal de la familia, es decir, su mujer y sus hijos. Desde un principio, el nacionalsocialismo comprendió que debía atajar con dureza las fuerzas representadas por la revolución sexual y el feminismo. El movimiento feminista no se introdujo en Alemania hasta la primera década del siglo XX. Ahora bien, cinco años antes de que el partido nazi subiese al poder, varios millones de mujeres alemanas consiguieron unirse en una enorme confederación de organizaciones femeninas que abarcaba cuatro grandes grupos. Cuando se estableció dicha conferencia en el año 1928, el feminismo constituía una verdadera fortaleza. El nazismo se propuso socavar sus cimientos de modo metódico, formando facciones, infiltrándose, saboteando elecciones, expulsando a las dirigentes feministas, tanto del movimiento como de la vida pública, y englobando las organizaciones feministas en las huestes del nazismo, mediante una serie de órganos afiliados al partido nazi, tales como Frown Orden, Frownschaft, y más adelante, Frown Font, que años más tarde se denominó Frown Work. Aparentemente regidos por una Führin y ciertas colaboradoras antifeministas, pero controladas, de hecho, por varones allegados al partido, como Krunemanscher y Hilgenfeld. Si bien las mujeres solo representaban el 3% de los miembros del partido nazi, fue tan hábil su apropiación gradual de las agrupaciones femeninas que, en 1933, las organizaciones nacionalsocialistas habían suplantado casi por completo a las feministas. Cuando se consumó el proceso de enderezamiento, conseguido gracias a la asimilación, a menudo costosa, de las antiguas organizaciones femeninas, no solo las feministas, sino también las pacifistas, internacionalistas y socialistas. Los nazis no heredaron sino el nombre de los dos grupos más poderosos de los cuatro de que constaba la confederación anteriormente citada, a saber, la Federación de Clubes Femeninos Alemanes y la Liga de Mujeres Universitarias. En efecto, tanto el primer grupo como el ramo de maestras pertenecientes al segundo, votaron su propia disolución en 1933, ante la amenaza de ser absorbidos por el partido nazi. Sin embargo, de 6 a 8 millones de mujeres, miembros del Fraunwerk, se hallaron dispuestas a prestar sus servicios al Estado Nacional Socialista. La Alemania de Hitler asignó a la mujer como única función la dedicación exclusiva a la maternidad y a la familia. Y, no obstante, tal vez esta contradicción no sea sino aparente, fue esencialmente femenina la mano de obra que produjo la maquinaria de guerra alemana, al menos en un principio, es decir, hasta que empezaron a afluir los trabajadores procedentes de la Europa Oriental. En 1935, la Ley de Servicios Nacionales del 26 de julio prescribió la participación obligatoria de ambos sexos en ciertas tareas estatales, a las cuales pudieron sustraerse pocas mujeres en 1940. Pese a la atronadora propaganda difundida sobre el matrimonio, la santa maternidad y el hogar, no dejó de aumentar, a partir de 1933, el número de mujeres asalariadas, reclutadas incluso entre las madres de familia. Semejante fenómeno resulta en sí poco sorprendente, ya que durante el mismo periodo se incrementó en todo el mundo la población trabajadora femenina, debido en gran parte a la admisión de la mujer en la educación superior. No obstante, de acuerdo con un decreto promulgado por el gobierno nazi, las universidades alemanas solo admitían a una mujer de cada 10 candidatos. Las chicas solo representaban un tercio de los alumnos de escuela secundaria, proporción muy inferior a las observadas tanto en Inglaterra como en América, y a la que cabía esperar en un país, como Alemania tras los rápidos avances logrados por el feminismo. La Alemania nazi se singularizó frente a las demás naciones occidentales por la retirada masiva de las huestes feministas de las posiciones profesionales, sociales y económicas más elevadas. El verdadero objetivo de la ideología nazi no estribaba, como pretendía, en que las mujeres volviesen al hogar, sino que abandonasen las profesiones más destacadas para desempeñar las funciones peor remuneradas. Durante una reunión de junta de médicos celebrada en diciembre de 1934, el Dr. Wagner, representante oficial de la profesión médica, exclamó ante un auditorio mixto, ¡Aniquilaremos la educación superior femenina! Las voces feministas que todavía disentían, la de la Dra. Thiem, Anna Papritz y Sophie Roge Boomer, fueron reducidas al silencio de una en una. El nuevo régimen prohibió a la mujer ejercer la profesión de juez, y en 1936 la destituyó de los demás cargos judiciales. Cuando los nazis conquistaron el poder, había 30 mujeres en el Reichstag. No debían de ser muy fiables, ya que en 1938 todas habían sido desposeídas de sus funciones. Pueden vislumbrarse las emociones nazis que se ocultaban bajo los encomios públicamente tributados a la maternidad en las palabras con que un nacionalsocialista se burló de una socialdemócrata que lamentaba la pérdida de su hijo, fallecido durante la Primera Guerra Mundial. Para eso vinisteis al mundo vosotras, las cabras. La política seguida por los nazis respecto a las mujeres fue tan poco rentable para ellos como la adoptada con los judíos, en quienes sacrificaron precisamente a sus mayores talentos. Hubiese sido bastante más provechoso para una nación a punto de emprender una aventura militar, imperial y colonizadora de varios años, declarar la igualdad sexual e instaurar guarderías destinadas a hacer frente al aumento de población requerido para llenar sus colonias y perpetuar su gloriosa raza. Aun cuando no resultase práctico alistar en el poderoso ejército del Reich a la población femenina, desde el principio, Hitler había subrayado claramente que los nazis no querían que las mujeres tirasen granadas. Esta hubiese podido regir el Estado durante la ausencia de los guerreros. Un país que se propone movilizar a casi toda su población masculina necesita, a ciencia cierta, un cuerpo de mujeres médicas, abogadas, jueces y funcionarias. Desde un punto de vista económico, podría explicarse la exclusión de la mujer de los puestos de trabajo más prominentes, aduciendo que los nazis debieron sentir una acuciante necesidad de esa mano de obra barata que todos los demás estados del siglo XX han encontrado en la población femenina, y que por haber constituido un ejército exclusivamente masculino, no disponían ya de suficientes varones para proveer de personal las fábricas de municiones. Sin embargo, ello no justifica la plétora de propaganda difundida en torno a la maternidad y al hogar, cuyo verdadero fin no podía ser más que expulsar a la mujer de los niveles laborales más elevados, lo cual se logró a gran escala gracias a la legislación promulgada en contra de las familias con ingresos dobles y a la destitución masiva de mujeres casadas y solteras. La mujer tenía que convertirse en mano de obra barata y aceptar la humilde posición que el Estado le asignaba como auxiliar y coadjutora del gran proyecto masculino. Pese a la idealización de la labor femenina, la asistencia social, el cuidado de los enfermos y la pedagogía, la mujer alemana cumplió una ardua misión en las fábricas y los campos del Estado nazi. El Dr. Wilhelm Frick, ministro del Interior, expuso en pocas palabras su ideología política y económica. La madre ha de dedicarse por completo a sus hijos y a su familia, así como la esposa a su esposo. La mujer soltera tiene que desempeñar sólo aquellas funciones que corresponden a su naturaleza femenina. En cuanto a las demás ocupaciones, pertenecen al dominio exclusivo del hombre. El varón alemán, cuya lealtad y satisfacción aumentaban sin duda al recibir los cargos usurpados a las mujeres durante los primeros años del gobierno nazi, se hallaba dispuesto a alistarse en el ejército en cuanto se desplegase el esfuerzo militar, mientras que la mujer, debidamente acobardada respecto a su valor y a su posición, se veía reducida a cubrir los crecientes puestos secundarios del Reich. Sin embargo, la manipulación de la población femenina no se desmotivó por factores económicos, relacionados con el desempleo masculino, ni demográficos, relacionados con la expansión imperialista. La exaltación de la supremacía masculina que caracterizó al Estado nazi deriva, en definitiva, de razones psicológicas y emocionales que las mismas autoridades del partido revelaron en sus declaraciones. Así, por ejemplo, Gottfried Feder, uno de los principales pensadores del partido nazi, ofreció la siguiente definición de la esencia femenina. El judío nos ha robado a la mujer mediante las artimañas de la democracia sexual. Nosotros los jóvenes tenemos que matar al dragón a fin de recuperar lo más sagrado de este mundo, es decir, la mujer doncella y criada. Una de las líderes del partido nazi, Guida Diel, tributó sin advertirlo un tímido homenaje a Roskin al sugerir que la palabra reina se añadiese a la lista de calificativos de la mujer. En el discurso que pronunció en Nuremberg el 8 de septiembre de 1934, el propio Hitler corroboró la teoría de que el comunismo judío, ese desafuero de origen semítico, constituía la raíz de la tan aborrecida revolución sexual. El mensaje de la emancipación de la mujer solo es captado por el intelecto judío y su contenido está marcado por la misma mentalidad. Son muy explícitas las ideas que tan singular individuo tenía respecto del puesto de la mujer. Hitler alude a la separación tradicional de las esferas de acción masculina y femenina con la misma espontaneidad que otros reaccionarios. Porque el mundo de la mujer está en su marido, su familia, sus hijos y su hogar. ¿Podría acaso existir un mundo más amplio si nadie cuidase de ese mundo reducido que es la familia? No nos parece conveniente que la mujer se inmiscuya en el mundo del hombre. Por el contrario, nos parece natural que ambos mundos permanezcan separados. A aquella le pertenecen el poder del sentimiento y el poder del alma. A este, la fuerza de la clarividencia y la fuerza de la dureza. El hombre sostiene a la nación y la mujer sostiene a la familia. La igualdad de derechos de la mujer estriba en que ésta reciba la alta estima que le corresponde en ese reino que la naturaleza le ha asignado. El hombre y la mujer representan dos tipos de seres completamente distintos. El hombre descuella por la razón. Gracias a ésta, investiga, analiza y a menudo conquista dominios inconmensurables. Pero todo lo que aborda haciendo uso únicamente de su razón se halla sujeto al cambio. Por el contrario, el sentimiento es mucho más estable y la mujer que encarna al sentimiento es por tanto el elemento constante. Gracias. 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 Gracias.